Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, solo de partida, el hombre no es tu ser, digo yo Solo de errores te aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Y cuando te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós Quitan otra vez, quitan otra vez